Mami tu perfume huele a gancha, esa ya la abusa si tu te enamoras Mami tu perfume huele a gancha, esa ya la abusa si tu te enamoras Marquito que tal tu haciendo, estamos en la web estamos subiendo Es como si tomas una Nintendo y la tunearas porque somos clásicos Pero modernos, mami venos, estamos puestos pa'l infierno Eh, uno me gusta tu look, los ponen enfrente un gosaco azul Que pongan bandolero, que suene en el hood La diva virtual se tumba, todo el club tumba te chola Y gritan si baja con mi rola, y yo sonando bajo con los bombos y tarolas Todas cenicientas porque se puso de moda, que no le dan el piqui Todas bella can con mona, padrino, eh, otro kilo de lo fino Eh, otro 10 para mi equipo, eh, pásame la botella Voy a brindar por ella, eh, pues voy a tirar un trago al piso Peligro, tiene cuerpo de buena pero es mala La niña lo consigue todo con su linda cara Me manda de malista, lo suyo son los raperos, le gusta como maltato salto el tigre del ropero En el gueto la conocen por bellaca, se pone mas loca, le explota la traca En el gueto la conocen por bellaca, se pone mas loca, le explota la traca Digo este party sin panty, prende la marida gratis, no compa de un sugar daddy, pero la hoe tiene dos Y yo, voy de safari detrás de una moto mami, quiero ver mis iniciales tatuadas en su culo Simón, báilalo, pégalo, sota la perreala Es lo que ella quiere cuando se fuma la ganglia Báilalo, pégalo, sota la perreala Llamo a sus amigas cuando vea toda mi ganga Yo, palayana al gótica, con ojos de nórdica Profesor y albindica, rico mueve todo el as cuando le da por fumar Después de prender conmigo, falto a la universidad Yo, como Jim es mi condena Pero no soy mesías, ni tu eres mi ultima cena No me creo tus mentiras, aunque se que las entrenas Barbie como heroina, mi polvo de piel morena Sin pena y con rabia a mi se me pegó No me crié su labia, entonces me besó Sabía que mentía por como me miro Yo la uso, ella me gusta, nos imitamos todos Llego al chino bellaco, y busco una bellaca bonita Horn y high, porque traigo una crónica Que te hace ver todas las órbitas Loquita, te invito un trago y nos quedamos solos A lo Tony Dice, le gusta slow Como forjo el blunt Ese culo es mío, yo pago su operación Los que se ven conmigo, que no la hagan de a dos Baby, que buena estás Tal como me la receto el doctor Hello, viene con un combo de lobas Y mi combo de perros, velos, las chulan a todas Ella con su conjunto, Joker y también su Jordan No le hables de tendencia, porque ella inventó la moda What? Mami, tu perfume huele a ganja Ey, y a mi ya se me subió esta vaina Bye, sube el fuego y eleva la taquicardia Ese es mi pobre sexo, pero es tarde Westermania En el gueto la conocen por bella Se pone más loca, le explota la traca Se pone más loca, le explota la traca Mami, tu perfume huele a ganja Y a mi ya se me subió esta vaina Y a mi ya se me subió esta vaina